Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Hola chavales, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo subespecial. Hoy es un gran día, hoy estoy mazo y contento y mazo feliz porque hoy, chavales y chavalas, chavalas y chavales, ha llegado la hora y el momento de compartir poco a les Sergio una cosita muy importante y una cosita muy espectacular que tiene que ver con la selección uruguaya, al igual que hace un rato, y que tiene que ver con la próxima local de Uruguay para la próxima Copa América. Llevo una semana en la que, obviamente, no estoy parando de comentar cositas que tienen que ver con la selección uruguaya, porque Uruguay lleva una semana súper ajetreada y llena de noticias. El caso es que hace poquito me imaginé a Uruguay con la marca a días porque el lunes pasado salió esta noticia a la luz y ya la gente comenzó por ello a asociar esa selección con la marca alemana. Esta marca podría haber hecho cosas espectaculares y digo podría porque finalmente la marca escogida para patrocinar a Uruguay en la próxima Copa América ha sido la marca Nike. Os lo juro que este proceso de elección de marcas duraba hasta ayer por la noche. Y esto fue algo que Uruguay tuvo en cuenta pero algo que finalmente no se había escogido porque ha gustado mucho más la oferta que hizo la marca americana. Eso se compartió y se filtró, la gente lo tuvo en cuenta, pero la gente lo tuvo en cuenta mientras que este periodo de selección aún no había terminado. Finalmente terminó y finalmente la oferta que había hecho la marca Nike gustó más en Uruguay que la oferta que había hecho la marca Adidas. Esto me dejó con la boca abierta y esto me hizo perderme el partido de mi equipo porque sí, el Atlético jugaba ayer por la noche contra el Dortmund y el Atlético ganó, es cierto, pero yo ayer fallé, tío. El Atlético tiene que estar bastante mal conmigo porque yo ayer no vi la segunda parte debido a que durante ella me puse a grabar un vídeo compartiendo esta notición porque ayer me tiré todo el día imaginando un futuro de Uruguay llegado a la marca Adidas y luego de la nada esto se compartió en internet. Esto que ya asociaba a Uruguay con la marca americana. Esto me dejó boca abierta, esto me hizo rayarme la cabeza porque me quedé loquísimo y esto ya me hace hoy pensar en esta próxima equipación porque el futuro es ya un poquito más claro, ya tiene que ver con la marca americana y ya nos hará ver obviamente a esa selección con una marca distinta a Puma. Se terminó esta etapa de la marca Puma. Puma finaliza, al menos de forma temporal, su vinculación con la selección uruguaya. Y esto también llega a un punto y final porque ya no veremos a Uruguay con una marca propia. Esto se lanzó en enero, esto se lanzó en marzo y es cierto que esta fue una mierda, pero esta en cambio me encantó porque Uruguay comenzó el año lanzando esto para así mostrar a la gente que estaban solas. Esta decisión a mí me encantó, me pareció bastante buena y sobre todo me gustó muchísimo que se hiciera porque esto, insisto, hizo ver al planeta que Uruguay estaba sola con esta marca propia. Porque esa marca era propia, no tenía ningún logotipo, pero era la marca de Uruguay porque ya no estaba aquí el logotipo de la marca Puma. Fue algo bastante bonito que sirvió para algo porque ya gracias a esto y también gracias a esto Uruguay ha encontrado una marca nueva que es la marca Nike y Nike va a acudir a la próxima Copa América patrocinando a Estados Unidos, a Brasil, también a Canadá y también ahora a Uruguay. Yo pensaba que únicamente Nike iba a acudir a esta próxima competición con tres selecciones, con Canadá, con Estados Unidos y con Brasil. Pero ahora van a acudir también con Uruguay. Esto me encanta, esto es algo espectacular y esto me hace imaginarme hoy un equipaje local como Dios manda. Un equipaje local de Uruguay con el logotipo de la marca americana. Esto te lo juro que me gusta mucho más que lo que hice ayer porque ayer compartí algo de Uruguay que tenía el logotipo de la marca Avias. Y Avias ya había estado previamente en Uruguay. Es cierto que desde el 2007 Uruguay ha estado ligado a la marca Puma porque Puma ha sido la marca de Uruguay en estos últimos años. Pero hace muchos años Uruguay estuvo con la marca alemana y esto de la marca Avias se vio hace tiempo y por ello esto que yo me imaginé tampoco tenía tanto motivo de celebración porque tampoco era tan nuevo. Era nuevo porque lo era, pero tampoco tanto ya que Avias estuvo hace tiempo en Uruguay. Y lo de hoy sí que es histórico porque la marca Nike nunca antes ha estado en Uruguay. Uruguay nunca antes ha estado con la marca americana. Y esto es algo futurístico, es algo que pasará en julio en esta próxima competición, en esta próxima coerica y que pasará cuando nunca antes ha pasado. Uruguay por primera vez va a tener una equipación esta por la marca americana. Una equipación que hoy imagino de esta manera tan alucinante. Quiero destacar que la marca Nike que te caerá este 2024 se ha dedicado a imaginar y a crear después de imaginar cuellos bastante raros. Este cuello va a verse en la próxima Agui Kit del Barça. Este cuello también se verá en la próxima local del Atlético. Y aparte de haber diseñado este cuello, han diseñado cuellos como este de la local del Barça y como este cuello de Estados Unidos. USA va a ir a esta próxima competición, a esa próxima Copa América, con un equipo aceroca que presenta un cuello partido en dos. Y esto también puede pasar en Uruguay. Imagínate que Uruguay lanza una equipación cercana a esta de USA porque el cuello, si aquí es así, también puede ser así en esta próxima local de Uruguay. A mí esto, quieras o no, me gusta porque en Estados Unidos queda de locos. Ponen el blanco en la zona principal y luego lo más importante está aquí, aquí y también aquí. En esa equipación, al igual que en esta de Portugal y al igual que en esta de Inglaterra, no hay nada importante en esta zona. Nike no va a hacer ningún puto gráfico en este 2024. Únicamente va a poner cosas espectaculares, al menos en la ropa local, aquí, aquí y aquí. Lo más importante de esta de Francia está aquí. Lo más importante de este Portugal está aquí. El caso es que en USA también veremos solamente lo más importante en esta zona, en esta y en esta, porque en esta zona principal tampoco hay nada alucinante. Aquí solamente hay blanco y por ello pienso en un equipo aceroca de Uruguay de cara a esta próxima competición. Que también presente solamente un color en esta zona principal, porque en Uruguay veremos algo similar a esto de USA. Seguro al 100%. Vemos este color blanquecino, este color azulado y este color rojo y blanco. Y luego, chavales, quiero ya pasar a eso próximo de Uruguay. Algo que hoy imagino de esta manera debido a esto de Estados Unidos. Te imagínate que Uruguay tiene esto en la próxima Copa América. Porque esa equipación, aunque es un poquito similar a esta, a mí me ha dejado con la boca abierta. En ella, de forma principal, solamente hay celeste. Aquí hay celeste, aquí hay celeste y luego aquí también hay celeste. Pero lo más espectacular es que, aunque esto a priori tiene que ver con esto de USA, a mí me parece que también tiene que ver con esto que Uruguay lanzó en enero. Uruguay comenzó el año lanzando esa equipación local y esa equipación alternativa que presentaban ambas un detalle bastante azulado en esta zona derecha del cuello. Aquí había blanco, pero es que luego aquí había un detalle uruguayo que presentaba un color azul marino y también un color blanquecino. Esto tenía que ver aquí con la bandera, con la bandera de Uruguay. Y ahora aquí también hay un detalle similar a este. Han puesto azul marino y blanco. Y lo han puesto por aquí, por aquí y también en este cuello. Un cuello que presenta una zona, la derecha, con solamente blanco y una zona, la izquierda, con ese color azul marino y con estas líneas en blanco. Esto parece ser que tiene que ver con USA, pero no. Tiene que ver también con Uruguay. El azul manda, el celeste es el principal y luego, tío, lo que me echo un poquito para atrás es apreciar este escudo porque el escudo mola mucho más verlo de esta manera. Aquí presentan un escudo normal, los uruguayos, pero ahora en esta hipotética futura equipación vemos que hay un estilo monocromático en este escudo. Y en este escudo blanquecino y celeste no me gusta tanto como este. Sería mucho mejor que pusieran el escudo de esta manera y aunque este no me gusta tanto como este, también la equipación mola y mucho. Escudo en estilo monocromático en esta zona izquierda, luego tipo en blanco en la zona derecha y luego todo esto. Y también todo esto está en blanco porque, por ejemplo, en esa Inglaterra vemos este detalle también en un color distinto al principal. Esto, quieras o no, está bastante guapo y quiero destacar que la marca Nike únicamente tiene tres meses para lanzar una equipación local de Uruguay porque la próxima Copa América va a comenzar en junio y estamos en abril. Abril, mayo y junio. Tres meses. Tres meses en los que podemos ir comentando lo que pase. Lo haremos seguro. Y tres meses que a lo mejor dan de su obra para hacerle a Uruguay una equipación como esta que hoy he imaginado. Los cuellos de la marca Nike de cara a este año nuevo van a ser bastante raros. Y esto atado a Uruguay puede quedar así. Y a mí te lo juro que me encanta. No tengo en cuenta que sea similar a esta porque esto, a mi parecer, también tiene que ver con esto de enero. Esto se ve en enero y se ve ahora en una equipación que está con el logotipo de la marca americana. Porque sí, Nike ha visto a Uruguay y esa marca podrá hacerle a Uruguay lo que quiera. Algo que ojalá sea como esto porque a mí esto me flipa. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. Ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 21.000 suscriptores por Gol de Sergio. Ojalá pronto seamos 21.000 personas, ojalá sigamos creciendo y ojalá también pronto Uruguay lance mercado de una equipación local como esta. Porque esta a mí me encanta. Es cierto que a lo mejor a la gente le recuerda a esta de USA, pero a mí me recuerda más a esta de enero. Y me flipa, te lo juro que me flipa. Un placer por mi parte, gracias por el apoyo, gracias por el amor y dar apoyo para que pronto haga un vídeo pensando en la próxima segunda equipación. Pronto más Uruguay y pronto mucho más y mejor. Os quiero más Uruguay, gracias por todo. Chao.